El que no trabaja la maleta no viaja. Mira, ya va, espérate, déjame ubicarme. Espérate, porque vamos a recibir el año. Espérate que estoy de los nervios. Ajá. Primero, vamos a desearle feliz año a todos nuestros compatriotas que están allá, porque ya fueron las 12. Así que feliz año a toda nuestra gente. Dios bendiga Venezuela siempre. Amén. Bueno, me dijeron hoy, George Harry, dile a tu gente, esto es un dato de brujo, dile a tu gente que agarre y doble un billete de un dólar y lo meta en el zapato derecho. Yo no sé por qué, pero yo lo metí. A mí no me cuesta nada, pero tú me dijeras que estoy en Venezuela, que quien tiene un dólar, que hay que vender un carro para tener un billete, que la abuela no la tiene escondida en una caja fuerte, que hay que matar a la abuela primero para tener el billete. O sea, aquí no. Si ustedes tienen un dólar doble y lo meten en el zapato derecho, porque dicen para que aplaste la plata y uno la tenga en el pie derecho. Ajá. Las 12 uvas. Mira, un aplauso a mi mamá que está aquí representando a la familia. Voy a poner la mía aquí. Tengan sus 12 uvas en la mano. Bueno, todavía faltan, faltan unos minutos para despedir el año. Antes de que eso ocurra, quería llamar al escenario a toda la gente que comparte conmigo cada jueves en el show y está conmigo en el show. Así que súbanse, vente. Mamá, vente. Ninosca, vente. Minín. Claudio, si puedes, vente. Vénganse para recibir el año juntos aquí. Todos en familia. Gracias a todas aquellas personas que se encuentran aquí en esta fiesta y su familia está lejos de ustedes. Imaginemos en este momento que estamos cerca de ellos. Hoy es un día de celebración, porque no hay tristeza que pueda con esto. Nosotros el 31 de diciembre celebramos a lo grande. Y eso lo queremos hacer en este momento. Una fecha importante. Yo me vine con mi maleta, ya que viajo tanto, para que sigamos viajando, porque la gente quiere reírse alrededor del mundo. Gracias a la gente. Mira, vino gente de DC. Por ahí hay una gente de DC que me saludaba. De otros estados, aquí en los Estados Unidos. Gracias por venir, mi gente de México. Ajá, mira, una foto antes de los momentos. Despedida del año. Ahí está. Quiero hacer esta mención especial. Mi amor, bienvenida. Ven, te marco, súbete. Pero no con el vestido, porque aquí fue. Quítate el vestido y sube. ¿Cómo está? Bienvenida. Ah, no, ya estamos preparándonos, preparándonos. Preparando momentos definitivos. Déjame quitarte esto de aquí para esperar. Si tienen Snapchat, tenemos el filtro de George Harry. Ahorita del show de George Harry está el filtro de feliz año. Así que pruébenlo. Si tienen Snapchat, pruébenlo. Voy a poner esto por aquí. Vayan agrupándose en familia. Ok, ya tengo mi grupo aquí arriba. Están todos, mi mamá. Ok. Voy a hacer una Snapchat con todos ustedes para poner filtro. Pelen los dientes. Porque luego yo, Harry, yo salí arrugado y yo planché. ¿Cómo esto es posible? Ok. Aquí estamos en la despedida de año. ¿Qué dice mi gente? Lo máximo. De verdad, qué de pinga. Ya le vamos a poner filtro para que triunfemos. Mira. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que qué? Que nada más pitbull, ¿no, chico? Mira. Aquí está el filtro. No tenemos nada que envidiarle a pitbull. Vámonos. Pónelo de una vez. Para que usen el filtro ya y lo empiecen a poner, lo empiecen a postear. Ok. 11 y 56. Estoy en la hora, ¿no? Faltan cuatro. Yo tengo mis uvas aquí. Prepara. ¿Qué? A las tuyas. Ok, agárramelas mías. Así me decía, ¿no? Todo el mundo con la uva en las manos, vamos a tener el conteo en las pantallas para recibir el año juntos. Son 12 uvas, ustedes saben, 12 deseos. Yo sé que todos ustedes, mi amor, bienvenida. Aquí está Belkis, triunfando. Un aplauso para Belkis. Nuestra estrella que nos alumbró al principio del show. Este, ok. One, two. Vamos, yo sé que, yo sé que, ok, prueba aquí el sonido rapidita. Yo sé que tenemos 12 deseos que son muy personales. Y son los deseos que todos tienen. Ustedes, cada vez que ustedes se vayan a introducir una uva en la boca, van a pensar en un deseo. Salud, bienestar, prosperidad. Que la familia esté unida. Que se les den su sueño. Que les salgan los papeles a todos. Que todos tengamos papeles, todos. Ya que estamos de este lado, que el muro si lo van a construir, que estemos ya de este lado. Y no nos saquen a Naiden. Si no tienen papeles, busquen un cubano, una cubana. Cásense de una vez. Pidan esos los deseos. Ah, ya tú te casaste. Ahí está. Ya Belkis resolvió. Mi amor, libra por todo. Divórcate y cásate conmigo. Además de eso, yo sé que tenemos deseos familiares, personales, metas por cumplir. Todo eso, pónganlo. Que quieren quitarse los kilos. Que quieren que las carnes vuelvan a su sitio. Y todas esas cosas maravillosas. Pero yo quiero hoy decir a vos un deseo que todos tenemos en nuestro corazón. Yo sé que aquí hay gente de México, aquí hay gente de Ecuador. Y hay gente de otro. ¿De dónde? De Italia. De Trinidad y Tobago. Hay gente de otros lugares. Pero tenemos un deseo que me gustaría darle fuerza entre todos nosotros. Aquí somos hoy en esta sala 400 personas. Y mucha gente conectada desde muchos lugares del mundo en este momento nos está recibiendo esta señal. Y están esperando con nosotros también comerse las 12 uvas y pedir esos deseos. Hoy me gustaría anunciar delante de todos ustedes. No. No, que no más. Un deseo popular. Un deseo para todos. Hoy, y yo siempre lo digo cuando termino mi show en cualquier ciudad. Siempre tenemos que desearles cosas buenas a nuestro país. Más allá de criticarlo. Más allá de enjuiciarlo. Más allá de leer las noticias terribles que todos los días dicen en los diarios. Tenemos que empezar a anunciar cosas positivas. Hoy quiero desear con todos ustedes aquí para que le den fuerza y esto retumbe en el mundo. Que queremos en el 2017 una Venezuela justa, democrática y próspera para todos. Amén. Así sea. Ok. Ahí empezó el contador. ¿Dónde está mi joven? Dios me lo bendiga a todos. Van a empezar las campanadas. Ahí va la primera. Sámpense. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año, amigente! ¡Dios los bendiga! ¡Toma, te va! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a recibir el año con tambor! ¡Claro que sí! ¡Sí, BUENASOCHE! ¡Dame monitor, dame monitor, dame monitor! ¡Claro que sí! Y hoy lo ve, hoy lo ve, ay, lo lo vayas, que está cuero trancado pa' ponerte a vacilar. Y hoy lo ve, ay, lo lo vayas, que está cuero trancado pa' ponerte a vacilar. Claro que me gusta a mí, como no me va a gustar, que yo toquete el tambor y se pongan a bailar. Ay, lo lo ve, ay, lo lo vayas, que está cuero trancado pa' ponerte a vacilar. Represento mi folclore, represento mi bandera, por eso estás escuchando tambores de Venezuela. ¡Rico! Ay, lo lo ve, ay, lo lo vayas, que está cuero trancado pa' ponerte a vacilar. Este parista encendido y este jata que amaneca, dale duro tamborero, Venezuela representa. Ay, lo lo ve, ay, lo lo vayas, que está cuero trancado pa' ponerte a vacilar. Pa' ponerte yo a bailar. Pa' ponerte a vacilar. Pa' que todo el mundo baile. Pa' ponerte a vacilar. Cuero trancado ya va a sonar. Pa' ponerte a vacilar. Dame, morito. Ay, lo lo ve, ay, lo lo vayas, que está cuero trancado pa' ponerte a vacilar. Ay, lo lo ve, ay, lo lo vayas, que está cuero trancado pa' ponerte a vacilar. Represento mi folclor, represento mi bandera Por eso estás escuchando tambores de Venezuela Ay, lolo, eh, ay, lolo, ay Aquí está el cuero trancado pa' ponerte a vacilar Y este parita encendido, y este hasta que amaneca Hágale duro tamborero, Venezuela representa Ay, lolo, eh, ay, lolo, ay Aquí está el cuero trancado pa' ponerte a vacilar Preparate el tamborero pa' cambiar este sabor Que la gente está clamando que funcione mi tambor Ay, lolo, eh, ay, lolo, ay Aquí está el cuero trancado pa' ponerte a vacilar Y aquí está el cuero trancado pa' ponerte a vacilar Pa' ponerte yo a bailar pa' ponerte a vacilar Pa' que todo el mundo baile pa' ponerte a vacilar El cuero trancado ya va a sonar pa' ponerte a vacilar ¡Venezuela! Ay, lolo, eh, ay, lolo, ay Aquí está el cuero trancado pa' ponerte a vacilar Bailo lo es, ay lolo baila, que está cuero trancado pa' ponerte a vacilar Represento mi formor, represento mi bandera Por el sentaje, escuchando tambores de Venezuela Bailo lo es, ay lolo baila, que está cuero trancado pa' ponerte a vacilar Ya que está cuero trancado, pa' ponerte a vacilar Pa' ponerte a bailar, pa' ponerte a vacilar Pa' que todo el mundo baile, pa' ponerte a vacilar Bueno, trancado ya va a sonar, pa' ponerte a vacilar Y pa' ponerte a vacilar, pa' que baila a vacilar Bueno, trancado, ya va a sonar Y va a ponerte a vacilar, pa' ponerte a bailar A vacilar, a vacilar, a vacilar ¡Vacilar! ¡Volvete! 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 ¡Ay lolo baila, ay lolo baila, que está cuero trancado pa' ponerte a vacilar ¡Ay lolo, ay lolo baila, que está cuero trancado pa' ponerte a vacilar ¡Ay lolo, mi morena, ¿por qué no baila mi charletón? Lo, 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 mi morena, ¿por qué no baila mi chaletón? Lo, 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 mi morena, ¿por qué no baila mi chaletón? Y lo aprendí yo en Venezuela y en el pueblo el malecón. Lo, 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 mi morena, ¿por qué no baila mi chaletón? Hay una vieja, no muy vieja, mira, también lo bailó. Lo, 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 mi morena, ¿por qué no baila mi chaletón? Y mi mamá me lo decía que no durmiera con el negro Lo, lo, mi morena, ¿por qué no baila mi chaletón? Ay, ¿por qué cuando está durmiendo parece rollo en Culebra? Lo, lo, mi morena, ¿por qué no baila mi chaletón? ¿Por qué no baila mi chaletón? Porque no baila mi chaletón Porque no baila mi chaletón Porque no baila mi chaletón Mirchalestón y por que no bailamos Bialendo Bialendo ¡Bueno trancados de Venezuela! ¡Oye beforangudio Venezuela! ¿Mi tambor que va a sonar? ¡Chévere que chévere que chévere que está! Mi tambor que va a sonar Chévere, chévere, chévere gozando Mi tambor que está sonando Chévere, chévere, chévere que suena Mi tambor de Venezuela Mi tambor de Venezuela Rico Cuenta la gente de Caracas Valencia Marquisimeto ¡Rico! Latinos todos, Cuba Puerto de la Cruz ¡Sandero Tire del Agua! ¡Feliz Año! ¡Un feliz año pa' tí! ¡Un feliz año pa' ella! ¡Un feliz año pa' todos! ¡Un feliz año! ¿Porque no baila mi charleston? ¿Porque no baila mi charleston? ¿Porque no baila mi charleston? Chalesto Vivo qué no bailar Vivo mi Chalesto Lo lo lo, mi Borrena por qué no bailar Mi Chalento Quién la tumbo, eh Quién la tumbo Dicen que fue Querucho, dicen que fue Simón Que la tumbó la para, que la tumbó ayer Que la tumbó, eh, que la tumbó Que la tumbó la para, que la tumbó ayer Que la tumbó, eh, que la tumbó Que la tumbó la para, que la tumbó Bocó Que la tumbó, eh, que la tumbó Que la tumbó la para, que la tumbó ayer Que la tumbó María, que la tumbó Simón Que la tumbo, que la tumbo que la tumbo la para ay que la tumbo la para ¡Feliz año! Que la tumbó, eh, que la tumbó Que la tumbó, la para Que la tumbó, ay, eh Que la tumbó, eh, que la tumbó Que la tumbó, la para Que la tumbó, hey Buenas noches, Venezuela Yo quiero sentir la alegría que se escucha En Jaya Lía, ¿dónde está la gente De Flamingo, dónde está la gente de John Harry Una bulla la gente de Caracas Valencia La tradición del tambor de Venezuela Es hacer una rodita, pero aquí lo bailan Como quieran ¡Feliz año! Un segundo año compartiendo con ustedes Así que nos vamos directamente para la Guayra Y meterle fuego Y cantela Lolo, eh, fuego, candela Fuego, candela Candela, fuego Lolo, eh, fuego, candela Fuego, candela Candela, fuego Y el lolo, eh, mi mamá me dijo un día Que no juegue con candela Porque si juegas te quemas Lolo, eh, fuego, candela Fuego, candela Candela, fuego Y el lolo, eh, dale duro Caponero, dale duro Palitero Hasta que se te quiebre el cuero Lolo, eh, fuego, candela Fuego, candela Fuego, candela Candela, fuego Y el lolo, eh, fuego, candela Fuego, candela Fuego, candela Fuego, candela Candela, fuego Y el lolo, eh, fuego, candela Fuego, candela Fuego, candela Fuego, candela Candela, fuego Y el lolo, eh, fuego, candela Fuego candela, candela fuego Damele fuego candela Candela fuego Damele candela fuego Candela fuego Repica los paliteros Candela fuego Hasta que se te quiebre el cuero Candela fuego Y ahí fuego candela Candela fuego Y ahí candela fuego Candela fuego ¡Rico! Lolo es fuego candela Fuego candela Candela fuego Lolo es fuego candela Fuego candela Candela fuego Bomba que bomba Bomba que bomba Ay bomba que bomba María Y bomba que bomba, la bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, bomba ya, bomba que bomba, 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 bomba. Y bomba que bomba, me repite Petra, ¿dónde está la bomba que yo te deje en la iglesia? Bomba que bomba, bomba, bomba que bomba, bomba ya, bomba que bomba, bomba. Desde el pozo de Juana, de Doña Julieta, me la no someteste, para cortarme la cabeza. Bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, bomba que bomba, 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 bomba bomba, bomba 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 bomb No voy a la gente que le guste el tambor, por favor. Bomba que bomba, bomba que bomba, ay bomba que bomba, María, ay bomba que bomba, la bomba. Bomba que bomba, bomba que bomba. Bomba que bomba, María, bomba que bomba, bomba, bomba. Caracas presente. Vamos, neino, pa' la conga. Conga. Mira que quiero arrollar. Ya llegó cuero tragao, todo el mundo está gozando. Ya se acabó este año, todo el mundo va vacilando. Por supuesto, en cualquier fiesta venezolana nunca puede fallar el bendito tren. Bóntate en el tren, bóntate en el tren, bóntate en el tren. Chuchu. Levantando el pie derecho. El pie derecho. Levantando el pie izquierdo. El pie izquierdo. Levantando el pie derecho. El pie derecho. Levantando el pie derecho. Levantando el pie izquierdo. Pies izquierdo. Bóntate en el tren. Chuchu. Bóntate en el tren. Chuchu. Bóntate en el tren. Chuchu. Bóntate en el tren. Allá viene el tren. Chuchu. Dámeles pa'lante, dámeles pa'lante, dámeles pa'lante. Allá viene el tren, allá viene el tren, allá viene el tren. chuchu 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 oye como dice la costa de venezuela lo bailan viejas y las pavitas que vengan todos a bailar la maraquita todo lo bailan viejas y la pavita que vengan todos a bailar la maraquita vaya bien el tren vaya bien el tren que se venga el tren y hoy está la gente de miami vamos a ver si me sigue con este coro toda mi familia del lado derecho suba la mano pa' arriba dale pa' abajo dale pa' un lado pa'l otro lado suba la mano pa' arriba dale pa' abajo dale pa' un lado pa'l otro lado yo no veo boya en alegría vamos a probar con mi familia del lado izquierdo en la mesa número 5 6, 7 y 8 y 9 y 10 chica soltera casada o arrejuntada suba la mano pa' arriba dale pa' abajo dale pa' un lado pa'l otro lado suba la mano pa' arriba dale pa' abajo dale pa' un lado pa'l otro lado suba la mano para arriba dale para abajo dale para un lado para el otro lado y la gente que está allá atrás haciendo una bulla, una bulla, una bulla una bulla con la mano para arriba Venezuela a una bulla Y el coro Leoleole, Leoleola Ay Julián, Julián, Julián José Repícame los tambores que me lo quiero aprender a golpe Leoleole, Leoleola Leoleoleole, Leoleoleola Y golpe Juana Polinariana del Choroni La mandé a buscar y no quiso venir golpe Leoleole, Leoleola Leoleoleole, Leoleoleola Y golpe Juana Polinariana del Corazón Se lava la cara con agua pegado Leoleole, Leoleole, Leoleoleola Leoleoleole, Leoleoleola Y golpe Juana Polinariana del Ponson Se lava la cara pero es muy ingenioso igual Leoleole, Leoleoleola Leoleoleole, Leoleoleole Y golpe Ay San Juan Pautita de mi corazón Yo tengo la culpa a usted que de razón sea Juan Leoleole, Leoleoleola Leoleoleole, Leoleoleole, Leoleoleola Y golpe Leoleole, Leoleoleole Me pica ya Pueso Pueso Que le pica Hueso Que le pica Hueso Hueso 內 adata ¡Fuera! 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 ¡Esa mujer quiere! ¡Fuera! ¡Que le den candela! ¡Fuera! 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 Y ese culto es mío ¡Guapa! y ese culto es mío un pajarito pico el corazón de una rosa un pajarito pico el corazón de una rosa yo quisiera ser como él para hacer la misma cosa ay mi morena para hacer la misma cosa ay mi morena ay mi morena ay mi morena negra yo quisiera ser ay mi morena piedra de tu gargantilla ay mi morena de tu cinturón la llave ay mi morena de tu zapatos le envía ay mi morena de tu zapatos le envía ay mi morena de tu zapatos le envía ay mi morena recuerdo cuando pusiste ay mi morena tu mano sobre la mía ay mi morena recuerdo cuando pusiste ay mi morena tu mano sobre la mía ay mi morena y llorándome dijiste ay mi morena que nunca me olvidaría ¿Cómo la estamos pasando esta noche? Voy a repetirlo una vez más ¿Cómo la estamos pasando esta noche? ¿Dónde está la gente seguidora de John Harry? Y de Cuero Trancado también Y de La Chica de la Mil Voces Y de Diviana Acuérdate que no puedes olvidar tu cultura Vamos a ver cómo sale todo lo más profundo de la costa Allá en Chuao, Choronica, Atacuyagua Yo no soy de por aquí Yo vine de Barlovento Yo vine a pasar el tiempo y después me vuelvo a ir para allá Yo no canto porque sé ni porque mi voz sea buena Solo canto porque así voy olvidando todas mis penas de Dios Yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, aquí estoy como en la cha Barlovento, 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 tierra mía Barlovento, barlovento, de tambor y de alegria y medio Yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, aquí estoy como en la cha Yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, yo lo ve, aquí estoy como en la cha Y aquí estoy como en la cha, aquí voy, como en la cha, aquí estoy como en la cha Aquí voy, como en la cha, como en la cha, como en la cha, como en un rolo, como en la cha Directamente en la Cuarta Traversal de Maracay, en las colgas, el Eguá, el Eguá, el Eguá, el Eguá. A mi mano derecha, de la dimensión latina el maestro, Quincy Cerrata en el bajo. ¡Hey! Y te recuerdo que aquí no estamos todos, somos más, pero hoy no cabíamos en tarima. El maracucho de la costa, en la baila, ¡Carlos! ¡Hey! Corita a mi derecha, venezolana de Maracay, Fabiana. Y el tambor no es tambor, sin la base. Oliver en los cumacos, de Aragua. Y en los palos, el palitero. Y en la güira, y en la escanda, el productor musical de Puraí González. Y aquí estoy como el hacha, aquí voy como el hacha. Aquí estoy como el hacha, aquí voy como el hacha. ¡Ay, como el hacha! ¡Ay, como un rolo! ¡Como el hacha! ¡Ay, como un rolo! ¡Como el hacha! ¡Como el hacha! ¡Como el hacha! Rico Bueno, que la siga pasando, Rico Otra vez, una vez más ¡Feliz año para todos! Este es tu grupo Cuero Trancado, Tampones, Venezuela Arroba, Cuero Trancado, Divorcios Boda, Matrimonios, Velorios Baby Chauer Y algo más Así que vamos a seguirlo pasando, Rico Bendiciones y éxitos para este año Y agradecemos a George Harry Por hacer lo posible Está más pegado que chicle en pupitre ¡Gracias! ¡Totales! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!